Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El nuevo cruce entre Venezuela y Guyana por la ley que pretende regular el exequivo. A juicio de Venezuela, el pronunciamiento de Guyana supone un evidente acto de injerencia en asuntos que solo les competen a los venezolanos. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno de Venezuela rechazó este estado los impropios comentarios de Guyana sobre la ley aprobada el jueves por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo que crea una región en el exequivo, el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que se disputan ambos países. Venezuela le recuerda a Guyana que bajo ningún concepto está obligada a dar explicaciones sobre los procesos legislativos de sus instituciones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Han crecido en un país de escaseces como si fuera normal. El agua y la energía se van constantemente. El internet está controlado. No entran páginas de información que no sean manejadas por el gobierno. Hasta la comida en Venezuela está politizada. Todo esto es lo que María Corina Machado quiere cambiar. Es la única mujer que queda activa de esa generación de valientes que se fueron retirando, que los fueron acabando. Leopoldo, Lilian Tintori, Ledesma, Guaidó, Capriles. Con sus hijos como telón de fondo, reitera que Venezuela es su obsesión y confiesa que tiene una culpa atravesada en el alma. Quizás el día más difícil como mamá. Mis varones jugaban fútbol, jugaban muy bien. Y bueno, yo era la única mamá que no podía estar en los juegos. Entonces, el chiquito que me dice, mira mamá, yo tengo un partido de fútbol en Nicaragua, no sé cuánto y tal. Y yo, no te preocupes, mi amor, yo voy a portuguesa, pero yo llego. Yo llego, yo llego para el partido porque yo saqué el partido a las 5 tal y tal. Y yo venía, mandaba manejando yo, esas 5 horas de Caracas, no sé cuánto y tal. Y venía perfecto. Cuando llegué aquí en la entrada de Caracas, hubo un accidente, un tráfico horrible. Y no llegué. Y yo llego en la noche a la casa y me imaginé que el chamo me iba a estar, o sea, que me armaron. Mamá, no sé cuánto y tal. Y lo veo normal. Digo, mi amor, perdón, no sé cuánto y tal. Ah, no, mami, yo sabía que tú no ibas a llegar. Pero uno se muere. No, Vanessa, eso fue una daga. Yo me encerré en mi cuarto a llorar. Porque si él me hubiera dicho, mamá, tú venías cuando él me dijo, yo sabía que no ibas a llegar. Yo dije, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo, mamá? ¿Cada cuánto los ves? Depende, varía. Varía. Por lo menos, no menos de una vez al año, salvo en la pandemia, por supuesto. Pero imagínate, una vez al año es poco, ¿no? No, a veces un poco más. Mi papá murió. Y eso hizo que mis hijos vinieran a veces el año. Desde que tú le enseñas a tu hijo la primera letra, tú estás pensando en el día que se gradúe. Claro. Y él no estar allí y ser la única mamá que no estaba allí. ¿Tú no estabas en el grado? No. ¿De ninguno? De ninguno. De ninguno. No pude ir. Y debo decirte que le rogué al juez. Claro, porque fue por fuera de Venezuela. Claro. Te tocaba salir. Claro, claro. No me dejaban salir. Y yo le dije, pero ya va. Si ustedes saben que yo no me quiero ir. Si yo me quisiera ir, ya me hubiera ido. Y él dice, Venezuela es muy fácil. El problema es volver. Y no te dejaron. No. Creo que ha sido uno de los días más difíciles de mi vida. Ella es un símbolo muy poderoso. Está triste porque su padre murió hace poco. Mi papá fue el amor de mi vida. Es decir, desde que yo abrí los ojos, estuvo siempre allí. Un hombre brillante, generoso. Todo el mundo lo amaba. Y mi papá lograba que nosotros hiciéramos exactamente lo que él quería. Sin nunca regañarnos, ni gritar, ni nada. O sea, era un tipo impresionante. Era solamente por no fallarle a él. Está segura de que desde el cielo el papá la cuida. Una mujer tremenda, hecha de convicciones. Una madre que le pide a su Dios que sus hijos le perdonen el tiempo que no ha podido estar con ellos. Lo que le pido a Dios es que el día de mañana mis hijos me perdonen los momentos que yo no he estado. Y que al final ellos digan, pues valió la pena, mamá. Es, sobre todo, María Corina Machado, una mujer decidida a hacer historia. Este es un informe de Vanessa de la Torre. En la ruta electoral se llama Nicolás Maduro. Quien tiene terror de contarse conmigo se llama Nicolás Maduro. El chavismo le ha metido presos a siete de sus más cercanos colaboradores. Y siete más tienen orden de arresto. María Corina tiene plazo hasta este lunes, 25 de marzo, para inscribir a alguien a quien ella pueda apoyar y depositar ese enorme arsenal electoral que ha construido y que podría arrebatarle el poder a Nicolás Maduro. El mundo en el que se mueve es de un peligro latente y de una normalidad extraña. ¿Cómo lidias con esa seguridad? ¿Con la mía, con la tuya, con el riesgo, con el peligro para ti, para tus hijos, para la familia, para todo? Bueno, son muchos años, Vanessa. Y yo creo que todos los venezolanos aquí, todos, enfrentamos permanentemente el riesgo, por un motivo u otro. Un país que no tiene instituciones, que los cuerpos de seguridad están al servicio del régimen y no de la protección del ciudadano. Y desde luego, cuando hay exposición política, han habido ataques físicos. Todos estamos conscientes de eso y te lo recuerdan permanentemente. O sea, a mí me sigue la policía política, el SEBIN, me sigue el DGCIN, me trancan las carreteras. No puedes montar en avión. No. Eso es increíble. Sí. Desde hace 10 años no puedo salir del país. Desde hace ya como 7, no me puedo montar. Ni siquiera en un vuelo comercial doméstico, ¿no? Yo digo que, yo no sé cómo se ve mi país desde el cielo, pero, gran error, porque ellos se equivocan. Me han hecho vivirlo desde adentro. O sea, yo conozco cada carretera, cada curva, cada hueco, el pavimento, ¿sabes? Las areperas, las alcabalas, y la gente me conoce. Y te podrás imaginar la impresión que es cuando me paro una alcabala bajo el vidrio y soy yo. Entonces la gente... Esta ciudad, la suya, Caracas, ha cambiado. Ya hay comida en los supermercados, mercancía en las tiendas, hay carros de lujo rodando por las calles, algunos sin placa. Hay restaurantes costosos, uno puede pagar unos chicles con un billete de 100 dólares. Caracas hoy es una ciudad vibrante, completamente distinta a la que vimos hace unos cinco años, cuando el oficialismo y la oposición se enfrentaban en las calles. Este es el bastión de Nicolás Maduro. Y si gana las elecciones, se queda en el poder hasta el 2031. Eso es lo que está en juego. María Corina asegura que si Maduro gana este 28 de julio, tres millones de venezolanos que todavía no se han ido se irían de Venezuela, muchos de ellos a Colombia. Imagínate lo que sería el fracaso de esta lucha. Este año, para Colombia. La ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. La expansión de la desestabilización política. Venezuela se ha convertido en el enclave de la guerrilla, de los carteles del narcotráfico, la puerta de entrada de Rusia, de Irán y América Latina. Es decir, esto no es solamente poder salvar un país y Venezuela. Esto trasciende las fronteras venezolanas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, 7.2 millones de personas han salido de Venezuela en los años recientes. Es el éxodo más escandaloso de este lado del mundo. Los que quedan hablan entre susurros. Quieren un cambio. ¿Qué quisiera cambiar? Todo, todo. El país, el sueldo, los hospitales, todo lo que, las escuelas, todo. Sí, bueno, como juventud queremos un cambio, pues. Realmente esa es la iniciativa de todo esto. Yo quiero mejor y quiero que le hagan las cosas mejor para nuestro país, pues. Pretendo votar en contra de los 26 años que llevamos de... 25, 26 años que llevamos de socialismo. En Venezuela todos saben quiénes mandan. Chávez, Bolívar y... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!